Muy buenas noches y bienvenidos a FANSO. Ustedes saben que este es su programa favorito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Silencio. Déjame terminar. Vamos ahora mismo en un funeral. Hay que darle el pésame a nuestro amigo Mario Villay, ¿verdad? Ha sido una semana difícil para él. Perderte guayaste por confiar en LeBron James. Perdió la serie contra los Denver Nuggets, donde él habló en múltiples ocasiones de fe. En estos momentos no lo vemos con mucha fe. Lo vemos un poquito triste. Aquí le trajimos un poquito de salchichón, de quesito, chocolate caliente, para que él se sienta cómodo con la situación. Sabemos que es un momento difícil, ¿verdad? Para todos los fanáticos de LeBron James. Es una situación complicada. Se está acabando lo que es esta generación. Mario todavía no lo puede superar. Como pueden ver, hoy no hay jacket de los Lakers. Hoy no hay jacket hecho aquí en Puerto Rico con stickers, cositas. No hay camisa de LeBron. La fe hoy se puede poner barranco. La única fe que le queda ahora mismo son las Olimpiadas. Esa es la única fe que le queda a Mario Villay en estos momentos. Ya me invito a sacar las fotitos de que si se va a reunir con Stephen Kirby, Kevin Durant, porque hay que hacer comeback, no se pueden quedar. Pero en estos momentos, ¿verdad? Mi sentido pésame al señor Mario Villay, ¿verdad? Por la situación en estos momentos. Así mismo es, Nicole. Empezaste el programa diciendo muy buenas noches, sabiendo que aquí estaba Mario, que no está teniendo una buena noche, que lo está pasando feo ahora mismo. Creo que fuiste un poquito desconsiderada y deberías pedir una disculpa. Bueno, pero trajimos, trajimos picadera de funeral, ¿verdad? Salchichón, quesito, chocolatito caliente, flores. Así que yo creo que no estamos siendo desconsiderados, al contrario. Lo único que le faltó a producción fue el bizcochito. O sea, que siempre hay un bizcochito. De zanahoria, de zanahoria. Sí, un bizcochito. Primero que nada, yo siempre me encargo de mis propios bizcochitos. Pero... Pero en este momento ni ni eso tiene. En este momento la cosa está bien mala. Primero que nada, tengo una falta de respeto. Déjame quitarme las gafas porque estaba a punto de llorar cuando vi esto aquí. Tengo una falta de respeto, pero quiero unirme. Si este velorio es el de LeBron James, quiero decirle que gracias. Porque ustedes entienden que esto es lo que mueve la NBA. Aquí no hay un velorio de Durán, no hay un velorio de Curry, no hay un velorio de Booker, no hay un velorio de todos los otros plastas que se eliminaron antes que el mío. Y usted está celebrando el velorio, ¿a quién? Usted le celebra velorio a las personas importantes. Y usted le está celebrando el velorio al GOAT. Sigue siendo una muerte. Sigue siendo una muerte momentánea. Este es el único hombre que después de la muerte resucita. Hay dos que han resultado. En el baloncesto este resucita. Y el único, y el verdadero que es Dios. Pero les voy a decir algo. Gracias, porque ustedes han demostrado con esta actitud que a ustedes también les duele. Te duele, te duele. A mí no me duele. A mí no me duele. A los 39 años hicimos lo que teníamos que hacer. Promediar 28 en la temporada. Promediar 7 rebotes, 8 asistencias, 2 steals, 2 blogs. Te voy a comer porque estás hablando muchas cosas. Es que es la verdad. Ustedes lo vieron. Por eso ustedes le dedican. Yo no lo hice. Lo hicieron ustedes. Le dedicaron un velorio. Al más grande de todos los tiempos. Pero quiero decirles algo. Que en las puertas del cielo, este es el mío. Los demás están en el infierno. Durán, Curry, todo eso es loco. Gracias. Saludos a ustedes. Nosotros volvemos y con nuestro hijo el próximo año. Claro que sí. Bueno, yo le voy a pedir aquí al equipo de producción que me ayude a recoger las flores que vamos a estar dejando en el velorio. Saquen las flores. Dejen la foto. Porque esta foto ustedes la van a ver toda la temporada que viene. Toda la temporada que viene. Inclusive esta semana. Porque no se habla de los que ganaron. Se habla del que se eliminó. De que está en Cancún. Bueno, vamos a hablar del que se eliminó. Me recibió Curry, que ya tenía la cama planchadita. Bueno, hablando de Cancún, Miguel, ustedes saben que estos muchachos están de luto. Pero los que ya están quizás planeando si el hijo de LeBron James va a jugar con él en Los Ángeles, son el equipo de los Lakers. Así que, a pesar de que esto está sucediendo, ¿ustedes creen que sería mala idea con todo lo que está pasando en este equipo, que se elimina en primera ronda, que han tenido problemas de construcción en los últimos años, después que ganaron en la burbuja? ¿Trae el a Bronny? O sea, ¿lucirían mal los Lakers por complacer a LeBron? Yo creo que no. Creo que esto es un equipo que se puede dar el lujo de hacer esto. Esto es una franquicia que ha tenido múltiples campeonatos. Las canchas se llenan con LeBron James. Yo creo que si le añade el factor de su hijo... Y no es como que tienes que darle minutos importantes. Creo que el hecho de que esté en el roster, como los tatanazis con su hermano... Eso te iba a decir que sea un tatanazi. Exactamente. Y que tengan ahí momentos para que la NBA pase 100 años y utilicen esos videos de clip para pautar la liga y todo ese tipo de cosas. Yo creo que sería algo bien bonito. Hablaría mucho de la durabilidad de LeBron James también. O sea, el hecho de que jugó todo este tiempo y puedes crear la narrativa de que esperó a su hijo para poder tener ese momento con él. Yo creo que después que esto nos afecte lo que sea el juego en cancha, las victorias y las derrotas, le puedes dar un espacio a Bronny ahí. Juancho, ¿afectarían las victorias y las derrotas tener a Bronny ocupando un espacio en ese roster? Amigo, ¿y los ha afectado con Tatanazi? No. Yo lo que... O sea, esto es un roster bien amplio. Hemos visto las rotaciones del NBA son de ocho, nueve jugadores. Ya si usted quiere decir que él se merece espacio o no, pues ya eso es otro tipo de conversación. Pero si esto va a afectar al equipo, no. Y yo creo que no es lo que está buscando LeBron James en estos momentos. ¿Verdad? Los reportes... Los últimos reportes que hemos tenido de LeBron James es que ya él no está tan interesado. O sea, él sí quiere hablar a su hijo del NBA pero no está tan interesado en jugar con su hijo. Yo creo que también él sabe que es una presión adicional y ya su hijo en el último año ha pasado por muchas cosas. Salud, expectativas. Yo creo que el tenerlo en el mismo equipo, LeBron James sabe que lo que hace es sumarle más expectativas. Y yo creo que en estos momentos el nene no está a red todavía. Yo creo que si somos justos y si él hace un análisis justo, o sea, en este caso Bronny, él sabe que quedarse en college es la mejor opción para él para poder continuar su desarrollo. Oye, irse a un lugar donde pues pueda tener un poquito de un rol más protagónico. Pero estamos claros que él no está ready todavía. Él no está ready, ni en college está haciendo. Claro, acuérdate de este espacio también por la situación de salud, que eso le cortó varios de ese entrenamiento en aquel entonces. Pero yo creo que todavía le falta, yo creo que no le quita nada. O sea, si está en el roster de los Lakers, aquí nadie va a venir a decir, ah, por eso los Lakers perdieron esto, porque estos equipos, las rotaciones son de ocho jugadores. Esa es la realidad. Los otros jugadores están ahí para rellenar. Mario, ¿crees que sería chulo cumplirle ese sueño a Mr. LeBron James? ¿Cuántos equipos hay en la NBA? Hay 30. 30 equipos. Cualquiera de los 30 desearía tener la oportunidad de tener a LeBron James en su roster y saber que él tiene un sueño de jugar con su hijo, de que se lo puede cumplir. Esta franquicia se lo va a cumplir. Por eso lo dicen desde antemano, porque él ya se declaró que va a ser la gente libre. O sea, lo que se está diciendo es que se declara como agente libre. No sé si para firmar con los mismos Lakers o ver las opciones que tiene su hijo en el draft. A este tipo lo van a preparar. Si tú te metes un millón y pico, dos millones de dólares a tu cuerpo anuales, ¿cuánto no vas a ponerle a tu hijo para que se prepare? Para que logre llegar al NBA y no ser un tanazis. No vamos a comparar a tanazis con Bronny. Usted va a ver más highlights de Bronny con LeBron que de tanazis con su hermano. Esto es un hecho. Sé el año que viene. No importa si no está ready. Usted lo va a ver. Esto es un open court. En un juego de fast brain, ese chamaquito es un chamaco joven. Vemos cómo corre la cancha con un tipo como el papá, que sabe encontrar los espacios. Le van a dar todos los brains posibles. Usted va a tener todas las oportunidades posibles. Y la franquicia de los Lakers, como dice Oganis, esto lo vamos a estar viendo. Esto no se ha dado. Un padre, un hijo jugando en la misma liga se ha dado solamente con Ken Griffin, padre, Ken Griffin Jr. en el béisbol. Pero en el baloncesto esto no ha pasado. ¿Y usted sabe qué? No va a haber una espera. Yo creo que va a ser en el próximo año. Por más que digan, yo creo que va a ser en el próximo año. Si no, después Bronny tiene opciones. Overseas. Si no lo hace en el NBA. Que venga para acá. ¿Y usted sabe qué? Usted va a ver a este chamaquito jugando. Le van a dar minutos. No minutos importantes. Pero usted no lo van a poner en el último quarter. Recuerden que la franquicia de los Lakers fue la misma que trajo a Ingram, que llevaba no sé cuántos años en el G League y nunca había tenido la oportunidad. Y debutó con los Lakers. Creo que metió 17 puntos. Todo el mundo... O sea, los Lakers es un tipo de franquicia que... Y no estamos hablando de Brandon Ingram, gente. No, no, de Brandon Ingram. Sí, porque la gente se puede confundir. Sí, la gente se puede confundir. Era Ingram, tenía la calva que tiene LeBron ahora. Cuando fue rookie. Bueno, bien. Vamos ahora a continuar hablando de otros que están pescando. Y es el equipo de los Suns. Estos tendrán en el próximo año 160 millones de dólares comprometidos en una nómina de Booker, Kevin Durán y Bradley Bill. Y no cuentan con pits de primera ni segunda ronda hasta el 2030. ¿Qué debería hacer el general manager de este equipo en esta situación? Por mi parte, dejar de hacer parches y hacer una buena reconstrucción. Pero, Juancho, ¿cómo tú lo ves? Yo cambiaré los tres. Yo creo que ellos saben, por eso han tratado de pariar a la Devin Booker con todo este tipo de jugadores. Ellos saben que Devin Booker, siendo opción número uno, este equipo no va a ganar un campeonato. Y yo creo que a veces eso pasa también porque hay situaciones que ocurren en una construcción que te dan el indicio de que sí puede pasar. Yo creo que cuando ellos llegaron a la final con Chris Paul... Eso es lo que te iba a decir. O sea, ese equipo cuando llega a la final, yo lo seguí muchísimo porque tuve la oportunidad de hacer las entrevistas en los Zoom. Y ese equipo tenía, cada uno sabía cuál era su rol. Chris Paul era el capitán, Chris Paul era el que mandaba en ese equipo. Devin Booker estaba claro que entonces él lo que tenía que hacer era el shoot, el buscar el tiro, Eiton estaba en lo que era la pintura, Michael Bridges. O sea, estaba sumamente construido y bien dirigido. Y luego ahora viene la prisa. Hay que traerla que ha pinturado. Y yo creo que... O sea, es como que es una locura. Volvete a decir... Sí, y ahí es que está el punto. O sea, tú puedes decir, ah, llegaron a la final con ese equipo. Pero vamos a ser honestos. Como está lo de esto ahora mismo, ese equipo no hubiese vuelto a la final. Esa es la realidad porque ese equipo le hacían falta a otras cosas y ya Chris Paul estaba viejo. Yo creo que Devin Booker es bueno como una opción número dos, no como una opción número uno. Entonces, en este equipo tienes básicamente tres jugadores que en su carrera como número uno, el que tú puedes decir que tú un poquito más de éxito fue Kevin Durant, pero tampoco es reconocido como ser un gran número uno en cuestión del liderazgo. Entonces, tú sales mejor cambiando estos tres jugadores, vuelve a una reconstrucción. Y oye, como te dije, es como Miami ahora mismo con Jimmy Bollet. Llegaron a dos finales. Pero tú sabes bien que Miami no iba a ganar una final con Jimmy Bollet siendo la pieza número uno. Eso lo sabe todo el mundo. O sea, eso no, no. Aquí no podemos tratar de ser los más inteligentes. Hay jugadores que te ganan el campeonato, hay jugadores que te llevan hasta ese punto. Devin Booker te puede llevar a una final de conferencia, a una segunda ronda, pero siendo opción número uno, más complicada la situación. O Dani, ¿cómo tú lo ves? Yo creo que este equipo ahora mismo no tiene identidad ni espina dorsal. O sea, tú pudieras quedarte con los jugadores, pero me imagino que sacarán a Frank Bowles. O sea, sería otro sistema, crear química nuevamente, Kevin Durant tampoco está joven. O sea, ahora mismo ellos se encuentran en una situación bien complicada. Yo los cambiaría a todos y tratar de adquirir la mayor cantidad de assets, porque ahora mismo es bien difícil. Yo creo que... Hacer un OK sí, que ha conseguido un montón de assets. Lo que hemos visto los últimos años es que esto de los super equipos no le sale a cualquiera. No. Creo que hay que darle mucho crédito a lo que hizo Kevin Garnett, Paul Pierce y Ray Allen, que ganaron ese primer año, el Miami Heat, que pudo enderezar. Pero mira todos los super equipos que se han montado en este span, que Kevin Durant ha tenido varios. Viste que Russell Westbrook jugó con Carmelo, Paul George. Ahora mismo Kawhi Leonard, Paul George. O sea, eso todavía ha sido un experimento. Llevan cinco años juntos. Eso de poner super estrellas en un mismo equipo, a ver qué pasa, eso no es así. En el caso de Miami, a lo mejor no tenían el personal, pero sí es un equipo con identidad, con cultura. Exacto. Con química establecida, con un buen dirigente. Ahora mismo tú no tienes nada de eso en Phoenix, pero es un equipo de Minnesota. Ellos no tienen los nombres, pero tienen un núcleo joven, es Anthony Edwards, McDaniels, Niquel Alexander Walker, Nasri, tiene a cabo Anthony Town, que lleva mucho tiempo ahí. Trae ahí está Rudy Gobert. Es un proceso, al igual con Denver. Ahí lo construyendo. No todo es, pongan ahí super estrellas y ganamos campeonato. Así mismo. Mario, regreso contigo con tu opinión respecto a Lock Zone, porque vamos a una pausa y regresamos en breve. Regresamos a Fan Zone, y yo se los dije que vamos a continuar con el señor Mario BI, hablándonos de Lock Zones, pero antes me dicen que hay una foto de que te vas de vacaciones. No empiecen. No empiecen. No empiecen. No empiecen. ¿Quién es el que está guiando el bote? Es el Dalvin Ham. Es el Dalvin Ham. Dalvin Ham. Dalvin Ham ya se fue de vacaciones. Pero venga, explícame completo. Pero explícame cómo Dalvin Ham puede guiar el bote si siempre tiene la mano en el bolsillo. No sé. Y Dalvin Ham se nota que no puede guiar un bote. Mira, se bajaron de ese bote Anthony Davis y Lebron, no sé qué haces ahí. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste. ¿Qué duraste esa foto? ¿Qué duraste esa foto? Bueno Mario, cuéntanos tu idea de lo que está sucediendo con el equipo de Phillips. Si alguien dice que sabía que esto no iba a funcionar, te mientes. Eso es correcto. Vamos a empezar por ahí. Porque hay mucha gente que se sirve con la cuchara grande cuando ya ven las cosas. Tú pensabas que este equipo iba a ser contendor al campeonato y que posiblemente lo ibas a ver en una final de conferencia junto a Denver. Tan pronto empezó la temporada por los nombres como estaban en el papel. Una vez vimos las lesiones de Bradley, vimos lo que estaba pasando, no funciona. Y esta gente no tiene picks para renovar este equipo hasta el 2030, 2031. Yo no sé qué van a hacer, pero no hay que ser súper inteligente para saber que tiene que haber cambios. ¿Y qué piezas tú consigues ahora? Yo creo que Kevin Durán es la pieza que tiene que moverse. No porque es el que hay que salir de él, sino porque ahora mismo es el más haces que tiene en el mercado para disfrutarlo los últimos años que queda. Cualquier equipo tiene la pieza de Durán y sabe que puede ser contendor a un campeonato. Este equipo ahora mismo... No te extrañes que Durán pueda terminar en el mismo OKC, porque OKC tiene muchos... 35. Tiene 35 picks para dar. Y quién no lo haría... Y sería increíble el regreso a casa con un equipo competitivo. Y no solamente eso, no tienes que sacrificar mucho. Tal vez Josh Gini con picks por Kevin Durán. Yo creo que es una... Yo no me quedaría en el oeste. Tú no te quedarías en el oeste. Pero no crees que Oklahoma... ¿Pero qué otro equipo puede ofrecerle a los Suns lo que puede ofrecerle a OKC en el este? Ok, ellos le pueden ofrecer picks. También hay que ver cómo funcionan los picks. Hay picks que ellos no pueden cambiar porque adquirieron otro equipo. Acuérdate, los picks de ellos no van a tener mucho valor en los próximos años por lo que se espera de ellos. Y OKC tiene valor, OKC tiene espacio salarial. Claro, pero... Entonces también hay un tema interesante con esa propuesta. Un tipo como Kevin Durán cuando estabas haciendo una reconstrucción. Ok, ¿qué dio Phoenix por Kevin Durán a un equipo de Brooklyn que le hacía falta a picks? Dieron dos jugadores de role player importantes. Dieron dos jugadores y dos jugadores. De starting game. Claro, el punto fue dar dos jugadores y los picks, eso tú lo resuelves después. Miami le puede dar a Tyler Hero y a otros jugadores. Como te gusta. ¡Ya! Ya yo sabía que aquí no había mucha. Aquí no había mucho. Cerebro. La culpa, la culpa, la culpa. ¿Por dónde se iba? No, no, no. Usted acaba de ver lo que yo dije. ¿Por qué Kevin Durán es el hacer? ¿Por qué Kevin Durán es el hacer más? ¿Por qué Kevin Durán es el hacer más importante? Porque tú sabes que con Bradley Bill y con David Booker tú lo ganas campeonato al instante. Pero teniendo a Kevin Durán en un equipo contendor. Por eso es que Juancho dijo. Juancho no estudió esto ni se preparó en su casa para contestar esta pregunta ahora. Juancho sabe. Es un oportunista, díselo. Es un oportunista. Sí, es un oportunista. Juancho sabe, y no oportunista cualquiera sería así. Juancho sabe que ahora mismo Kevin Durán en un equipo contendor convierte a este equipo como campeón, posiblemente campeón. ¿Y qué equipo puede ser? Puede ser Nueva York. Miami. Puede ser Miami. Puede ser OKC. Pero es que si yo fuera Kevin Durán yo quisiera ir al este. La tengo más fácil. No tengo que enfrentarme a Nicolás Joe. Yo prefiero enfrentarme a Boston. O sea, si yo soy Kevin Durán, tengo que enfrentarme a Denver. O tengo que enfrentarme a OKC. O Minnesota. ¿Me entiendes? O Dani, ¿qué tú piensas de eso? ¿A dónde tú te dirías si fueras el equipo? Si fueras el Kevin Durán. Obviamente esto no lo decide Kevin Durán. Tendrá alguna palabra, pero no lo decide. Si vas a Miami o a Nueva York, tendrías que sacrificar profundidad lo más seguro. Yo dudo que se haga como que Tyler Hero y Naysmith y dale para acá. Y el que tengas en la finca que estés creando. Están los picks que no dimos, Dani. Acuérdate que los picks que no dimos por Damien Lidl. Por eso es que tú tienes que ser paciente en este mercado. Hay que ver, hay que ver. Pero yo creo que Oklahoma City y Thunder se encuentran en la mejor posición. Pero creo que son los dos equipos con más estructura que podrían llevar a Kevin Durán. No, y él es de allí. O sea, él empezó su carrera allí. Podía reivindicarse por completo. Piensa que él se fue de allí. Nunca le dio un campeonato a esa gente. Y si él puede contribuir. No tiene que ser ni el mejor jugador. El hecho de que pueda contribuir, que haga lo que él sabe hacer y le traiga un campeonato o puedan competir con un equipo de Oklahoma City. Claro que sí. Ah, y te voy a decir más. Ellos pueden traer a Kevin Durán. Le sobran picks y tienen dinero, como mencionaron. Yo, Kevin Durán... Vuelvo y te digo. ¿Sabes por qué Kevin Durán está solo? Dime. ¿Sabes por qué Kevin Durán está solo? Dime, dime. Porque Kevin Durán sabe que no puede seleccionar bien su pareja. Y lo ha visto el NBA. Con sus compañeros que la seleccionaron, no han sido los mejores, ¿verdad? Por eso es que él está solo. Él sabe que para su vida, él necesita a alguien que le diga, mira, esta va a ser tu pareja. Porque ya sabemos que de él no sale y no sabe escoger. Bueno, pero escogió a Old State. Escogió a Old State y no digas eso. No, escogió a Old State. Ya escogieron a él. No, Old State no escogió a él. Pero él dijo que sí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres este boleto de lotería? Que está perdido, pero está ganado con millones de dólares. ¡Claro! Decisión de él no fue. Le presentaron la oportunidad. Vea, a él tú tienes que presentarle las cosas. No es que él te va a presentar a ti. ¿Por qué él no va a ir a un sitio que ya está aprobado? Un sitio que tiene cultura. Un sitio que sin él ha llegado a finales con los jugadores que tiene y con los pocos que ha tenido. ¿Por qué él no va a ir a ese sitio y va a escoger ir a un sitio donde ya lo ha estado anteriormente? El gerente general sigue siendo el mismo. La filosofía del equipo sigue siendo el mismo. By the way, este equipo es más o menos similar o se construyó mejor de la misma forma en el equipo que él estuvo. Y él no pudo deliver. ¿Por qué? Pero no tiene... Pero tiene Hachey. Tiene Hachey. Él tuvo roso hueso de Jeeves Arden. Él lo hizo. Está bien, pero están jóvenes. Pero están jóvenes. Están jóvenes. Están jóvenes. No, pero es que él no es líder. No, no es líder. No lo es. No lo es. En Oklahoma le van a pedir que sea líder. ¿Y en Miami quién lo va a hacer? Mr. Butler. Es que en Miami no vayan de ninguno de esos. En Miami manda Eric Portra. Me encanta. Mira, chicos. Seguimos hablando un poco de los Suns, pero vamos a darle la vuelta. Minnesota los va arriba. Yo creo que tampoco nadie tenía en el bingo que los va arriba. Si se podía decir que va a ser una serie competitiva, puede ser que gane Minnesota, puede ser que gane los Suns. Ellos, el equipo de Suns dominó la serie regular frente al equipo de Minnesota. Los ganó 3-0. Así que tampoco era que nadie vio venir que los iban a barrer. Vamos a ser realistas. Así que, ¿en qué factores nos equivocamos? ¿Qué fue lo que hizo Minnesota distinto para que Suns perdiera de la manera que perdió? Nos equivocamos. Yo creo que es que no nos equivocamos. Yo creo que tenemos un star on the making que se llama Anthony Edwards, en el cual decidió obtener el reto. Y se veía que los quería más que todos los demás. Y los quería barrer. En la cancha. Y la confianza que tenía Anthony Edwards en él mismo y en su equipo. Pero, obviamente, tenemos un tipo que él tiene que hacerlo en el lado ofensivo, porque él sabe que lo vaquea defensivamente. El equipo lo vaquea. Está bien confesionado. No pensábamos que nadie más iba a hacer un step-up ofensivamente. Y vimos lo que hizo Cala Antonieta en un juego. Vimos lo que hizo... ¿Sabes? Hasta Rudy Gobert estaba metiendo 10 puntos por juego. Rudy Gobert, Antonieta. Mike Conley. El Mike Conley llevando un equipo. El veterano llevando un equipo. O sea, yo creo que ellos hicieron lo que tenían que hacer. Lo que tenían que hacer. Cada jugador aceptó su rol y lo hizo a la perfección. Eso te lleva a barrer un equipo que con un big tree y con espectaculares, expectativas altas, no tenían nada a su favor. Porque ellos mismos lo estaban complementando. Subieron su nivel ofensivo. Mi interrogante con Minnesota no era defensivamente. Yo sabía que iba a ser complicado para ellos. Yo creo que el hecho de que en la temporada regular tuviste que Anthony Ewell se vio incómodo con los esquemas de Frank Vogel y ofensivamente no estaba ahí. Pero este equipo ofensivamente subió su nivel de juego. Piensa que en un juego tus mejores anotadores fueron Rudy Gobert, Mike Conley y Nicker Alexander Walker. O sea, tu extra Gómez te ganaron ese partido. Obviamente Anthony Ewell hizo lo suyo, pero que todo el mundo contribuyó ofensivamente. Yo creo que ahí fue donde nos equivocamos con Minnesota. Sabemos que no eran de los mejores 10 equipos ofensivos y le subieron el nivel. Pero los esquemas defensivos, y estábamos viendo unos videos de lo que hizo Minnesota aquí, fue a otro nivel. Yo creo que ellos mostraron cosas que quizás ni en temporada regular estábamos viendo. Así que, primero, nuestros mejores deseos al dirigente de Minnesota, que en una colisión con Mike Conley se rompió la patela, está en operación. Así que vamos a ver cómo esto les puede afectar. Gracias a Dios nos juega. Sí, pero igual que no esté en la línea, es complicado. Así que, ¿ustedes creen que esto pueda tener algún factor frente a esta serie de Denver, que para mí debería haber sido la final del Oeste? Es una locura lo que vamos a tener. Juancho. No, yo no creo que no. Yo creo que, a la verdad, este equipo va a estar bien preparado. Esto va a ser una serie de que sí, hay muchas expectativas con esta serie, debe ser una serie bien cerrada. Yo sé que ahorita van a preguntar si este va a ser el equipo más difícil al que Denver se va a enfrentar. Eso no lo sabremos hasta que se acabe la temporada, hasta que se acaben los play-offs. Porque así, bien fácil, podemos decir, después de que pase todo esto, que los Lakers a lo mejor fueron los que más batallas le dio al equipo de Denver. Por los juegos cerrados que hubo, por las situaciones que hubo. Por el dominio de tiempo. Esto ha sido absurdo. Porque volvemos, y perdonen que hable de los Lakers, pero los Lakers dominaron 150 y pico de minutos versus 49 o 50 y pico de minutos. O sea, el problema de los Lakers era cerrar los juegos. Cerrar los juegos, ¿y por qué? Porque, como dijo Juan Chorita... Porque el Superman ya no puede. Y no solamente eso, es que los cambios son cortos. Y además, yo no veo, no vi a Darren Greenham con una estrategia para poder darle esos minutos de aire cuando se suponía a las estrellas de ellos y terminaban sin gasolina. Pero, era cerrar los juegos, pero definitivamente, tú nunca habías visto un equipo dominando 4 a 1 una serie donde el overall no lo dominaron. Y ahora, y a la parte importante de esta serie es, no tienes Homecraft Bandits. Y yo creo que eso es algo que a Minnesota le costó al final de la temporada, cuando perdieron esos juegos, que pudieron haber tenido Homecraft Bandits contra Denver. Quizás se encontraban contra Denver en la final de la conferencia, no en la serie final. Y vuelvo y te digo, el Homecraft Bandits, porque digo que es importante, usted ha visto que jugar en Denver, jugar en Denver, allá arriba de la altura, es complicado. Así que, no es lo mismo tú ir a Minnesota 2 a 0 abajo. Si ellos logran ir 1 a 1, pues la serie sigue interesante. Yo creo que va a ser una serie interesante, pero yo no te puedo decir ahora si va a ser la más difícil, porque como te dije, al final, después que se acabe todo, y a lo mejor Denver gana el campeonato, tú dices, fíjate, esta fue la serie más difícil, y a lo mejor dice la de los Lakers, pero a lo mejor dice la que tuvo en la final. Hay que ver, muchachos. Pero nosotros vamos a continuar teniendo mucha NBA por aquí por ABC Puerto Rico. Recuerde que muchos de estos partidos los podrá ver, así que pendiente a nuestras redes sociales, para que vea cuáles son los juegos que vamos a estar teniendo, y vamos a estar teniendo siempre el mejor análisis. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos en breve para continuar hablando del mundo deportivo, que tanto les encanta. Regresamos a Fanson, y vamos a hablar de las grandes ligas. Hay una triste noticia en el béisbol, y es que Maestro tenía muy buen pase durante la temporada, parecía que nuevamente lo íbamos a ver resurgir, y de nuevo se lesionó. Será sometido a una cirugía de rodillas, que lo hará perderse el resto de la temporada. Así que, mi gente, la pregunta aquí es sencilla. Cuando se habla en la historia de los mejores, de los mejores, en las mayores, ¿estas situaciones de las lesiones le afectarán a Trau para estar dentro de esa conversación? Comienzo con Maestro. Maestro, uno de los mejores 15 pelotas en la historia de Major League Baseball. O sea, que las lesiones no le van a afectar. No, porque todos, si tú miras esa lista, la mayoría no han afectado las lesiones. Mickey Mantle lo afectaron las lesiones. Ken Griffey Jr. lo afectaron las lesiones. Es decir, que en cuestión de acumulación tienen mejores números que Maestro. Sí, pero también el béisbol, el que está jugando Maestro, en esta generación, es un béisbol bien complicado. O sea, aquí tener números altos, como estamos acostumbrados a ver, lo que estamos acostumbrados a ver, es más complicado por diferentes razones. Los lanzadores están más preparados. ¿La evolución del deporte? Sí, la evolución del deporte. Todos estamos viendo que es la evolución del deporte. Cuando nosotros miramos a Maestro, de esta generación, todo el mundo lo va a recordar como el mejor pelotero de la generación. Si eres popular o no, eso no importa. Cuando usted va a la historia, hay peloteros que no eran populares y como que ahora tú tienes que hablar de ellos por lo que hicieron. El talento, las habilidades. Claro, porque una cosa es lo que tú haces en el terreno, otra cosa es lo que tú haces como figura mediática. En el terreno, en esta generación, usted lo mira, usted va a hablar de Mike Trout, usted va a hablar de Mookie Betts y de por ahí para abajo usted empieza a hablar de Norán Arenado, todo eso, pero la conversación empieza con Mike Trout, después va Mookie Betts y después viene José Ramírez, Norán Arenado, Paul Goldsmith, todos esos jugadores vienen ahí, Justin Berlander, Mark Scherzer y Kershaw son un poquito más atrás, pero también usted va a hablar de eso más o menos con esta misma generación. Pero cuando usted mira a Mike Trout, gente, en cuestión de War, está entre los mejores 50 la historia y no ha jugado casi juegos comparado con los que están por encima de él. Y estamos hablando de que si él llega a tener dos temporadas más saludables, estamos hablando de que él se puede meter en casi un 100 de War. Eso estamos hablando de, los que están ahí son all-time great. A lo mejor él no va a tener las estadísticas de acumulación, pero piensa esto. Hace dos años si se retiraba ya era Hall of Famer. Entonces, como cuando tú vayas a hablar en esta generación de Mike Trout, ¿qué tú vas a decir? Tú vas a decir que es el mejor que tú habías visto. Obviamente que ahora está Shohei y todo, sí, pero en esta generación era Mike Trout. Bueno, Dani, ¿cómo tú lo ves? Yo creo que no le resta, pero tampoco la añade. Lo bueno del béisbol, a diferencia de otros deportes, es que tú puedes resaltar teniendo una carrera totalmente distinta. No necesariamente tiene que ser, ganaste MVP, llegaste post-temporada y ganaste el campeonato de la MLB. No es así. Yo creo que hay dos tipos de superestrella o Hall of Famer en el salón de la fama. Están lo que llaman las estrellas fugaces, que a lo mejor el dominio no fue muy largo, pero cuando dominaron ese tiempo fue al garete, como lo que fue Sandy Koufax. Él no tiene las estadísticas acumulativas que a lo mejor tiene Nolan Ryan, pero ambos son Hall of Famer por razones distintas. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir con Mike Trout. Cuando tú miras esa lista de los top 50 y tú veas que él lo hizo en la menor cantidad de tiempo y tiene esa cantidad de vuelto, y dices, pues este tipo es caballo. Una pena que no pudo seguir añadiendo, pero restarle, no creo. Bueno, Mario. Mira esto. No es una sorpresa que estos dos tipos saben más de béisbol que yo. Eso no es una sorpresa. Nicole sabe más de béisbol que yo. Ahora yo te voy a decir mi punto de vista en este caso de Mike Trout. Yo creo que Mike Trout ha sido insignificante para la MLB. Si vemos el punto de vista, cómo la MLB ha querido que Mike Trout sea para ellos. Yo creo que Mike Trout era la cara que la MLB quería tener, porque los latinos han sido la cara de este deporte por los últimos años. Y de las esperanzas que tenía la MLB con este tipo, porque sabemos los números ofensivos que hace. O sea, el resumen que dieron estos dos individuos que yo tengo a mi izquierda y a mi derecha, de este tipo, yo no lo tengo que decir porque es más que obvio. Pero si venimos a ver lo que las lesiones han producido para este tipo, yo creo que ha sido un fastidio. Sí, le han apagado su brillo. Y yo, de la masa, yo soy la masa, el que lo veo de afuera. No todo el que habla de béisbol sabe de béisbol. Yo soy uno de los tipos que no sé mucho de béisbol, pero voy a hablarte de lo que yo pienso. Mi punto de vista de la masa, del público. Para mí, para mí, yo creo que ha sido insignificante lo que este tipo le daba a MLB, porque lo que la MLB, las esperanzas que tiene la MLB con este tipo, eran ser la cara esencial y presencial por décadas de este deporte. No ha sido así. No ha sido así por las lesiones. Y las lesiones son la excusa que utilizaba la MLB para decir que este tipo hubiese sido. Pero cuando hablemos de las figuras grandes como las que mencionó Juancho, yo creo que él no va a estar por encima de Ken Griffin, yo creo que él no va a estar por encima de Mickey Mantle, yo creo que él no va a estar por encima de estos tipos y podemos buscar la excusa de las lesiones. Yo también digo, ¿por qué te quedaste en Anaheim? ¿Por qué te quedaste jugando ahí? ¿Por qué aceptaste renovar? ¿Por qué no aceptaste el reto de una franquicia donde te puedan ver más? ¿Por qué no lo hiciste? Yo no dudo el gran jugador que es, pero yo creo que si vamos a hablar de lo de las lesiones y su resto, yo creo que ha sido insignificante para la MLB, porque la MLB lo quería él para algo más grande de lo que le ha dado. Bueno, hasta fuertes declaraciones. Yo creo que es duro cuando vienen lesiones y dejan que jugadores grandes no brillen como queremos. Bueno, el equipo de Seattle está primero en su división, el equipo de Cleveland también. San Diego no está muy bien y los Yankees, aunque no están primero, sí tienen muy buen comienzo. Así que Soto, Tatis, Rodríguez y José Ramírez. ¿Qué jugador impacta más su equipo? ¿Y cuál es el que menos impacto hace ahora mismo entre estos cuatro equipos? Esto es una conversación un poquito complicada, porque yo creo que el más completo de todos, y eso no se discute aquí, es Julio Rodríguez. Sin embargo, es el más lento que ha comenzado de todos. Ahora mismo lo que tiene un home run, si no me equivoco, y 0.2 The World, que son muy bajos, pero Julio Rodríguez es de esos tipos que, mientras la temporada va pasando, él va calentando. Pero si yo diría el más valioso ahora mismo es Juan Soto, y no solo por la producción ofensiva, sino yo creo que le ha dado un suave a este equipo de los Yankees, le hacía falta eso. Ahora mismo la presión está en Aaron George para producir, y no es fácil jugar en Nueva York. Tuviste que Francisco Lindor en sus primeros años en Nueva York, y no en los Yankees, eran los Mets, no le fue muy bien, y Juan Soto ya está teniendo un impacto en años donde se supone que le paguen. Se juega la vida. Produciendo en Nueva York, eso es una presión inmensa. Así que a pesar de que no es el más completo de todos, yo creo que Juan Soto, lo que le trae a los Yankees, debería ser el más que él añade. Yo creo que antes de que Juan Soto cierre con broche de oro, contestamos del más que le suma, pero es el menos. Y para mí de estos cuatro es Fernando Tatis Jr. Y les voy a decir por qué. Fernando Tatis Jr. sabemos su talento, sabemos lo que produce, pero desde que subía a Grandes Ligas no ha sido un plus para esta franquicia. Y recordemos que en el 2022 la franquicia tuvo su mejor año y él no estaba activo. De estos jugadores, yo creo que el menos de impacto es este tipo. Juanjo. Yo creo que es interesante coger entre Tatis, Julio, Jose y Juan Soto. Entonces en San Diego hay dos que son latinos. Y yo creo que Manny está haciendo menos por San Diego que Fernando Tatis. Yo creo que mira las expectativas que hay con Manny siempre. También podemos decir que en ese clubhouse esperaba que fuera el líder, porque era el veterano cuando estaba Juan Soto, cuando estaba Fernando. La mayoría de los jugadores aquí son jóvenes. Yo creo que con Manny es que San Diego lo mira y yo sé que lo aman en San Diego y la gente lo ama también. Pero a la verdad, cuando te lo vas a evaluar, Fernando va a hacerlo de él. Es Manny de que qué más tú me puedes dar. Ya estás en una faceta donde te estamos exigiendo ya como líder o en otros aspectos. El caso es más que te da ahora mismo. Yo creo que está entre Jose y Juan Soto. Yo siempre voy a premiar las expectativas, gente. Siempre voy a premiar las expectativas. Las expectativas con Juan Soto parecen irreales antes de empezar la temporada. Ya se estaba hablando que era el favorito para el MVP junto a Aaron George. Hemos visto a quién esas expectativas han afectado. Han afectado más a Aaron George que a Juan Soto. Pero yo siempre se los dije. Este tipo siempre ha bateado, gente. Y si tú le lanzas, él va a batear. Tiene alguna dirección dura. ¿A quién eliges no tirarle? No lanzarle. Si a él le lanzan, él va a batear. Ah, de que él no se va a ponchar. No, gente. Él no se va a ponchar él mismo. A él tú tienes que poncharlo. Él no va a hacer swing al garete. Él no va a ver hombre en primera y segunda. Y va a hacerle swing a todos porque quieren poder la carrera. No, él no es bruto. Él sabe también que viene detrás de un buen bateador. Él es bien inteligente. Él va a buscar envasarse. El año pasado, todo lo que quisieron criticarlo. El año pasado empujó más de 100 carreras. Dio la cantidad de cuadrangulares que dio. Fue el sexto bateador que mejor promedio tuvo con corredores. El que más, ¿verdad? Corredores empujó teniendo en base. ¿Sabes? Él es un animal. Y eso es lo que tú esperas de él. Y todo el mundo va a tribulir esto. El contraquillo. Miren los números de él siempre. Siempre ha bateado, gente. Siempre ha bateado. Ah, que tuvo un primer año en San Diego complicado. Sí, la mayoría cuando tienen cambios in season, así. Es complicado. Usted lo vio en Nueva York ahora mismo. Ahora mismo los Yankees están aquí. Y podemos hablar todo lo que quieras de la alineación y todo. El que ha sido más consistente durante toda la temporada. Y el comienzo ha sido él. Él le ha podido dar la... Mira esto. Aaron Josh no ha sentido tanto la presión de que no ha estado jugando bien. Últimamente ha estado haciendo sus cositas. Pero piensa que Juan Soto no hubiese estado aquí. Aaron Josh comenzaba de la forma en que comenzó. ¿Tú sabes dónde hubiesen estado los Yankees ahora mismo? Una pregunta, Juancho. ¿Te estás convirtiendo? Yo se los dije. ¿Dónde está la cámara? ¿Estás predicando? Yo se los dije. Yo se los dije desde el primer día. Ustedes todavía no han tenido... Ustedes todavía no han tenido... Ustedes todavía... Y él se quiere aguantar la sonrisa. Él quiere aguantar su sonrisa. No. Ustedes lo van a ver en una camisa de su amigo. De su amigo. Miren la sonrisa. De su amigo personal, Juan Soto. En el Yankee Stadium. En los asientos de mil dólares. Que tienen el tour de comida gratis. Ahí va a estar. Ahí va a estar, Juancho. Juanchito. Iba a decir, esta es la camisa porque este es Juan Soto. Sí, porque Juan Soto me invitó. Y esto lo hago. No es porque sea Yankee. Y claro. ¿Y sabes qué? Juan Soto. Mira cómo habla de Juan Soto. Me tengo que ir. Lo siento. Juan Soto y los Miami Hits. Eso es, eso es Juancho. Eso es Juancho. Regresamos en breve. Ay Dios mío. Este segmento es presentado por Adanis. Casino Metro y Metro Pets with Scissor Sportsbook. Regresamos a Fanson. Y este segmento es una unión que tenemos en Fanson con la guerra del BCN. Que ustedes saben que es la página que tiene al día todo lo que está ocurriendo en la mejor liga del Caribe. El baloncesto superior nacional. Al inicio de temporada, Mario dijo que el equipo que se veía bastante bien y muchos de nosotros, ¿verdad? Secundamos eso. Fue los Osos de Manatís, pero ahora mismo están últimos. Así que Mario, ¿qué ha fallado ese roster que nos tenía impresionados al inicio de temporada? Bueno, primero que nada, lo que pasa con los Osos de Manatís es que el roster del que nosotros hablamos no ha tenido completo. Mira, hay unas cosas que si tú ves en los equipos... ¿Cuáles son los equipos que tienen mejor récord? Arecibo. Caguas. Caguas. Vamos a hablar de esos dos equipos. Criollo. ¿Qué tienen en común esos equipos? Que tienen su equipo completo. Que su roster con el que practicaron está completo. ¿Qué ha habido a diferencia? Tyler Davis no vino en la condición que todos esperábamos. Las rodillas de Tyler Davis no le están funcionando. Hay minutos que están restringidos. Eso todavía no ha llegado Jivan Jackson. Ahora llegó Itam Thompson. O sea, este equipo en el papel... Ellos arrancaron con dos victorias la temporada. Y luego tuvieron siete derrotas. Lo pudimos entrevistar y él lo dijo. Que era un problema de disponibilidad. Y hay un problema de disponibilidad. Sheldon Bass se lesiona cuando era el que estaba cargando con la ofensiva del equipo. O sea, no podemos echar la culpa completamente a que nosotros nos equivocamos en lo que dijimos. Nosotros dijimos que con el roster que estaba en papel con... Alexander Morales no ha fallado en su juego. Lo que está haciendo Alexander Morales con su juego es increíble. Han tenido dos cambios de refuerzo. Sí, porque es que... Tres cambios de refuerzo. Lo que pasa es que el hecho de que uno de sus jugadores no llegara a tiempo o tuvieran lesionado. Flor Meléndez lo dijo. Tyler Davis se lesiona y ellos no tenían un refuerzo para sustituir. Para eso. Entonces, buscar y buscar y buscar. Ha sido un poquito... Pero traen a Noriscol. Noriscol luce muy bien también. Pero lo que pasa es que hay una química... Noriscol no va a estar en toda la temporada. Y hay una química que no se ha creado. Sabemos que van... Ellos están contando con que lleguen. Lo que pasa es que esta liga es una liga corta. Si tú empiezas mal, es difícil que te acomodes. Pero... Hay una noción. Que como también es corta, hay ocho equipos que entran y puedes... Si tienes un récord mejor que el de la otra sesión, lo puedes retar también en un juego súbito. Pero en realidad es por el inicio, es igual que vemos los gigantes de Carolina. Los gigantes de Carolina, cuando tengan a su equipo, que de seguro se quedan con Scott y James, y esperan que llegue Mike Scott, ustedes van a ver a un gigante de Carolina que va a estar imposible. Es la sesión más dura. Es la sesión más dura y no ha sido la más exitosa. ¿Dónde está Manatís? ¿Dónde están los cangrejeros? ¿Dónde está Carolina? ¿Dónde están los criollos? Guaynabo. Guaynabo. Cagua. Cagua. Es una locura. Pero nadie esperaba el comienzo de Cagua. ¿Pero qué pasa? Ahora, hay que ver cómo estos equipos terminan esta temporada cuando los otros equipos que están confeccionados para ganar campeonatos lleguen a todo el mundo. Sí, por eso es que hay que ser humilde e intentar ganar todas las victorias que puedas ahora. Cagua está haciendo lo que tiene que hacer. Claro. Arecibo está haciendo lo que tiene que hacer. Juancho, ¿cómo tú lo ves? Yo creo que en el roster siempre lo dijimos aquí, del papel, siempre hablamos del papel, el papel es papel, quién puede estar, quién va a estar temprano. Yo creo que este no es un problema de ahora en la liga. Esto siempre ha sido un problema recurrente en donde tú siempre tienes que esperar a ver cuándo es que llegan los refuerzos, cuándo es que llegan los nativos. Bayamón, Angelito no viene, lo más probable. Tú estás viendo ahora el equipo, el año pasado el equipo de Carolina, vimos cuántos refuerzos tuvieron que traer. Inclusive hay rumores de cambio de Angelito, han habido rumores de cambio, rumores de pasillo, que los que sabemos y estamos manejando en el BCN, sabemos que han habido muchos rumores de cambio. Se hablaba de un rumor de cambio de traer a Yesriel a Bayamón. Eso es lo que se escuchó, esto no es formal. Esto son rumores, mi gente, no se pongan. Angelito es Free Agent el próximo año. Y yo les voy a decir ahora, si Angelito es Free Agent, yo no sé cómo no va a estar en Santurce. Yo creo que Angelito tiene que terminar en Los Cangrejeros de Santurce. Ese es el lugar. ¡Usted se imagina! ¿Cómo se siente con los Mayamón? O Dani, la gente de Arecibo anda un poquito crecida, ¿verdad? Se puede decir que con ese inicio de temporada se mantendrán arriba o este equipo se puede desinflar cuando lleguen el resto de las piezas de los equipos. No, merecen, merecen estar infladitos. Claro. No me gustó la forma en que formulaste la pregunta. Eso es producción, porque es que somos nosotros la presión. A mí no me gustó la forma en que producción formuló la pregunta, porque yo creo que una parte respeto para Arecibo. Parecibo para los equipos que están aquí completos, igual los criollos. Una parte respeto para Arecibo. Yo no creo que se van a desinflar. Ahora mismo lo que tú estás viendo, el resurgir de Víctor Lee, David Stockton, mucha gente criticó a Alfonso Plomer, está jugando espectacular. Raymond Sintrón, Denis Clemente, Jorge Torres. Este equipo es profundo y todavía le falta Justin Reyes. O sea, están en una sección que no es tan complicada como la otra. Exactamente. Pueden terminar con un récord bastante bueno y ver si lo que ellos hacen en la temporada regular se traslada a la post temporada. Pero ahora mismo yo no creo que se van a desinflar mientras se mantengan saludables y le lleguen las piezas que le faltan. Están primero y su única derrota fue contra Guaynau, que ya Champagne metió dos triples ahí. Pero si no fuese por eso estarían invictos. Así que impresionante lo que está pasando en el BCN, pero nos tenemos que mover a que este domingo ABC Puerto Rico comenzará lo que es la temporada de Fórmula 1 y vamos a tener el Grand Prix de Miami, mi gente. Red Bull sigue dominando esta temporada con 195 puntos, Ferrari 151 y McLaren con 96. Muchachos, ¿cuáles son sus predicciones para este Grand Prix? ¿Qué es lo que esperan de esta competencia? Bueno, nuevamente, lo de Red Bull no te debe sorprender, lo de Max no te debe sorprender. Yo siempre he dicho, y lo dije desde el año pasado a mitad de temporada cuando hicieron los cambios que tenían que hacer con McLaren. Si tú le das la oportunidad a Lando Norris, él te va a conseguir punto y él te va a conseguir podio. Y usted lo está viendo temprano esta temporada, él te va a hacer punto, te va a conseguir podio. Porque llega un punto en que como chofer y como equipo tú quieres ver hasta dónde puede llegar tu chofer. Hay choferes que siempre te van a conseguir puntos, van a estar ahí en el mix de los puntos, pero no te dan ese podio que tú estás esperando. Y con Lando siempre hay expectativas y para mí, y le voy a decir las expectativas que yo tengo con él, no las que tienen los demás, a mí no me interesan los demás, las que yo tengo con él. Desde que veo a Lando siempre tiene expectativas y yo creo que para mí él puede ser un gran número uno. Y tiene todo el potencial del mundo. Y esto que él hace con McLaren es lo que tú esperas que haga un chofer como él. Él lo que necesita es que dale un carro un poquito más competitivo y tú vas a ver que el podio va a ser consistentemente. Y tú lo estás viendo, McLaren hizo ciertos ajustes en la temporada. Y no es tampoco que hicieron un cambio gigante en el vehículo. No, pero hicieron los cambios necesarios que puede tener el vehículo. Y usted ha visto lo que él ha hecho. O sea, que tú esperas que McLaren con Lando esté en podio. Yo tengo a Lando en podio. Y Max Verstappen en podio. ¿Y quién más? Y Checo. Yo creo que va a ser Max Verstappen, Checo. El año pasado ellos dominaron este Grand Prix en Miami. Fernando terminó tercero, pero yo creo que esta vez va a ser Carlos Sainz. Ahora mismo tienen los mismos odds que Lando Norris. Yo sé que lo que estamos viendo de Lando es espectacular, pero Carlos Sainz también tiene algo que probar. Recuerden que no tiene una silla asegurada todavía. Y yo creo que eso te da la competitividad de que tengo que perform, tengo que lucir bien. Porque ahora mismo mi trabajo no está asegurado. Y es el único que ha ganado una carrera este año a diferencia de Max Verstappen. Así que yo tengo Max Verstappen, Checo y Carlos Sainz. Importante, se pasa bien viendo una carrera. Oh, sí, se pasa bien. Tenemos un Vivium Party con la gente de Vivo Beach Club. Para allá voy, para allá voy. En las redes sociales pueden estar bien pendientes para que vean cómo pueden conseguir sus taquillas a través de Tiquetera. Ahora mismo, mi gente, nos vamos a una pausa. Pero cuando regresemos, vamos al Teguayaste. No se lo pierdan. Regresamos a Fanson, a su segmento favorito de Teguayaste. No vamos a mencionar ganadores del mes de abril. ¡Votos perdidos! ¡Votos perdidos! Trataron de montármela. Dame la tabla, dame la tabla. No, me trataron de montar aquí. Que si preguntitas de cuatro puntos para clavarse el Juanchi. Mira, el Juanchi se los clavó. ¡Ay! Hay que hacer algo para cuando los programas que no lo estén. Cuatro meses consecutivos. Por un punto. Y tuvo que usarle una pregunta de cuatro para ganar. Pero está bien. Vamos para allá. La serie de Minnesota vs Denver es el momento de guayar. ¿Con quién ustedes se quedan? Juancho. Denver, en seis. Mario. Denver va a ganar. O Dani. ¡Minesota, en siete! ¡Minesota gana! ¡En siete! ¡Minesota! Oye, las razones. Tengo a Denver en siete. Jamal Murray y KCP, tan cojitos. Después no lo quiero. No, no sabía que se iban a lesionar. Ya lo saben. Bueno, mi gente. Canelo vs Mujías. Yo me quedo con Canelo. Y ustedes... Contra. Espero que digan Canelo. Juancha. Canelo, siempre Canelo. Papi, siempre Canelo. Papi, siempre. Vamos, Mario. Canelo, knockout en la parte alta de la pelea. Ejo, Dani. Canelo. Voy a ser más específico. Canelo en el octavo. Parte alta de la pelea. Knockout. Canelo. Canelo en el 4 para celebrar el 4 de mayo. Viene, papi. Estamos. No hay que celebrar el 5. El 4 no se celebrar el 4. El 5. El 5. Va a celebrar el 4. Va a celebrar el 4, Mario. Agárense, agárense. Serie Dodgers vs Atlanta. Yo me quedo con los Dodgers. Juancho. Atlanta. Mario. Atlanta va a ganar esta serie. Atlanta. Me voy a reír cuando les gane. Bueno, mi gente, ustedes recuerden que continuamos con los partidos de NBA y de Playoffs por aquí por ABC Puerto Rico. También tenemos la Fórmula 1 y vamos a estar teniendo mucho más de deporte y entretenimiento aquí en Fanson la próxima semana. Así que no se lo pierdan. Nos vemos.